Como cada sábado tenemos un nuevo capítulo de Boku no Hero Academia, y aquí te tengo un resumen y mi opinión de lo que pudimos ver esta semana, además de un pequeño anuncio que debo darles al final del vídeo. El episodio comienza con la entrega de resultados del examen de licencias provisionales, y al primero que nos muestran como aprobado es Alwen Nidorilla, y después de él nos muestran el festejo de casi todos sus compañeros, los únicos de Yue que reprobaron fueron Bakugo y Todoroki. Algunos se preocupan por Kachan, pero la verdad es que la atención de este momento se la quedó Shoto, y entre miradas y palabras de sus compañeros, Yorashi, que tampoco obtuvo su licencia, se acerca a pedirle disculpas porque le causó conflictos durante el examen, pero en el fondo Todoroki sabe que su problema es el rencor hacia su padre y que debe dejarlo atrás. Después de los resultados, le dieron una hoja con información personalizada a cada participante, señalando su puntaje y qué cosas son las que les restaron puntos para que puedan mejorar en eso. A partir de este momento, en caso de ser necesario, los estudiantes con licencia, pueden actuar como héroes sin tener que ser dirigidos por algún superior. Tienen permitido usar sus habilidades en espacios públicos para proteger a la gente. Explican que los estudiantes que no aprobaron tienen la oportunidad de tomar un curso de 3 meses, y al final de este se les aplicará otro examen para determinar el darles o no una licencia también, ya que la sociedad no puede darse el lujo de desperdiciar a gente tan fuerte ahora que Almeida no está apto para el combate. Midoriya está, como de costumbre, llorando, esta vez por tener su licencia en sus manos. Sus compañeros también están felices, y mientras Aizawa habla con Miss Joke sobre un posible entrenamiento juntos en un futuro que ojalá podamos ver, Inaza se acerca a Todoroki y de forma amigable le dice que lo verá en el curso, pero que sigue sin agradarle. Deku se acerca a Mora para preguntarle sobre el entrenamiento para ocultar la presencia del que Kami le habló durante el examen, pero le contesta que no tiene ningún entrenamiento así, que Kami dijo no sentirse bien y se adelantó a la estación, y que de hecho su comportamiento reciente era algo extraño. Después de esto la podemos ver caminando por un callejón, y al igual que antes dejó de tener la forma de Uraraka para ser Kami, ahora deja esta para mostrar su forma original, realmente es Toga, la chica de la liga de villanos. Su habilidad le permite transformar su físico en el de otra persona al ingerir su sangre, y nos muestra que consiguió un poco de sangre de Deku. Nos muestran una plática entre All Might y All For One, que está en una prisión especial en una pequeña isla y enterrado varios metros hacia el fondo, completamente inmovilizado y vigilado, además de que rastrean sus ondas cerebrales y sus signos vitales todo el tiempo. Tienen una plática supuestamente para aclarar las cosas, y la conclusión es que habrá cada vez más villanos y la liga se volverá aún más fuerte en un futuro, pero All Might dice que no se dejará matar por Tomura y que seguirá frustrando sus planes. Después lo vemos en el auto con su gran amigo Tsukauchi, y revisa un mensaje de Midoriya donde le muestra su licencia. Los alumnos están preparándose para dormir, y Kachan le dice a Deku que lo verá afuera más tarde. Luego, mientras los demás duermen, Katsuki lleva a Midoriya al lugar donde tuvieron su primer encuentro en la escuela de héroes, donde por primera vez Kachan perdió contra él, y le explica que está molesto, le dice que desde la llegada de All Might a la ciudad no deja de superarse, y que justo ahora volvió a dejarlo atrás, después le dice que por todo lo que ha pasado llegó a la conclusión de que algunos K6 pueden pasarse, y que el poder que ahora tiene Deku es el poder que anteriormente tenía All Might, y para terminar el capítulo lo reta a una pelea en ese mismo momento. La verdad es que este episodio me pareció bastante lento, claro que algunas veces debe ser así, estuvo más centrado en el diálogo. Podemos dividir el episodio en tres partes, el discurso del examen que fue para culminar con lo que vimos anteriormente, la charla entre All Might y Alpha One que está para preparar a los espectadores para los hechos futuros que podremos ver en una próxima temporada, y en la revelación de Kachan hacia Deku, ahora sabiendo su secreto y siendo tanto el punto fuerte de este momento como el clímax de toda esta temporada. Siempre estos momentos de transición entre un evento y otro son algo tranquilos, pero pronto vamos a poder disfrutar de esta pelea que en verdad va a estar muy buena. Ya nos estamos acercando al final de esta temporada, lamentablemente, quedan muy pocos capítulos. Y ya entrando en este tema, quiero aclarar un par de cosas sobre lo que haré con este canal próximamente. Al terminar la temporada, claro que voy a seguir subiendo videos, no de los episodios, pero sí de distintos temas de Boku no Hero Academia o de vez en cuando de otros animes, pero hay algo que sí va a cambiar y no al terminar la temporada, sino desde ya. En muchos videos cerca del final yo decía, te recuerdo que subo 3 videos cada semana, y siempre subí un video cada martes, jueves y sábado. En los videos no decía qué días, porque si en algún momento por alguna razón no podía subir un video el día correspondiente, poder subirlo al día siguiente sin problemas, ya que igual serían 3 semanales. Pero ya no será así. Ahora ya no estoy de vacaciones, empezaré a ir a la escuela y obviamente esto me quitará mucho tiempo, así que tendré que reducir el número de videos a 2 por semana. No me parece poco, pero 3 será mejor. Ahora trataré de subir video cada miércoles y sábado. Si uno de esos días no subo, no se preocupen, que lo subiré al día siguiente. Y al igual que hasta ahora, si liberan algún trailer o alguna noticia importante, trataré de traer información el mismo día que salga, como lo he hecho hasta hoy. Era solo eso lo que quería decirles, espero que lo entiendan. Seguramente cuando esté de vacaciones de nuevo, vuelva a hacer 3 videos semanales, pero por ahora no. Muchas gracias por ver este video, te recuerdo que puedes decirme lo que quieras en los comentarios, y también puedes pedir un saludo. Y si eres de los primeros 5, te pondré en el pizarrón con las waifus, como hoy a Luciano Dan Luna, Sanri 02022017, David Cruz, Izuku Midoriya y Tadeo Viegas da Palma. Un saludo para ustedes, y ahora nos vemos hasta el miércoles. ¡Suscríbete al canal!